Saber Linux hoy es clave, es un sistema operativo pensure gratuito que cada vez se utiliza con mayor frecuencia sean empresas, instituciones y un sistema operativo liviano que nos permite trabajar por eso en este vídeo yo te voy a compartir la manera a través de la cual vos vas a poder practicar este sistema operativo aprender cómo utilizarlo y poder hacerlo de manera totalmente gratuita porque hoy en día a raíz de que muchos estudiantes me lo consultan yo sé que una de las grandes dificultades son el hecho de que si sos usuario de Windows o de Mac muchos no tienen los recursos para virtualizar un sistema operativo como Linux para practicar o no quieren instalarlo como su sistema operativo principal por eso te voy a enseñar de qué manera absolutamente gratuita podés practicarlo desde tu computadora sin importar los recursos que tenga solo con internet que deduzco que eso lo tenés ya que estás viendo este vídeo a través de la nube solo vas a necesitar tener una cuenta de Gmail que es absolutamente gratuito así que te comparto mi pantalla y pasamos al vídeo bien como verás lo que vamos a utilizar se llama shcloud.google este enlace te lo voy a dejar en el vídeo porque es tan simple como que ingreses a esta url obviamente tienes que tener una cuenta de Gmail como te dije como estás viendo en pantalla ya yo tenés que tener la cuenta tenés que estar iniciado sesión vamos a actualizar y fíjense cómo es el proceso que te va a suceder a vos no te van a cobrar nada es absolutamente gratuito y es tan sencillo como acceder a este enlace una vez que estamos acá efectivamente esta es una shell una consola a través en la cual ustedes pueden practicar comandos de linux fíjense como de hecho como lo estoy haciendo yo y de esa manera ustedes poder aprender este sistema operativo una cuestión incluso de demanda laboral el hecho de que tengan conocimiento sobre el uso de un sistema operativo que también se ve mucho en servidores y si vos querés aprender los comandos y aprender un poco más sobre este sistema operativo de manera absolutamente gratuita te muestro este vídeo que también te lo voy a dejar en la descripción de este vídeo donde ves que este es el vídeo comandos de Kali Linux en este caso donde Kali Linux es una variante en seguridad informática para que sepas de Linux el hecho que sea Ubuntu, Debian, Fedora, Kali los comandos en su gran mayoría son los mismos por lo menos los básicos y yo acá en 14 minutos te enseño esos comandos que vos puedes practicar acá que efectivamente son los que yo he estado utilizando que te estaba mostrando fijate sin ir más lejos LS para listar CD y escribimos el nombre nos situamos en una de las carpetas, podemos ver el contenido si querés salir de la carpeta es con CD, si querés limpiar la pantalla es con Clear después podemos utilizar otros comandos para crear carpetas, etcétera que te lo enseño en mayor detalle en este vídeo eso sería todo, espero que te haya gustado si es así compartí el vídeo así llega a más personas este recurso absolutamente gratuito deja un buen like y siempre ayuda mucho que dejes un comentario sumarte a la familia digital suscribiéndote activando la campanita te dejo un abrazo digital